¿Lo vemos con las placas en la mano? Sí, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. ¿Y qué piensa? ¿Que volvió a nacer? A ver, cuéntenos. Y sí, no sé, nunca tuve un accidente, yo hace 37 años acá secando arriba el camión y jamás tuve un accidente, nunca, y lo tengo súper en condiciones. Pero usted es consciente que fue un milagro lo que pasó. Sí, yo no lo vi, yo cuando lo vea el camión me veo, no sé. Ángel, usted está muy preocupado por su camión, lo entendemos, es propiedad suya. Pero usted estaba dentro de la cabina, estuvo media hora en la cabina. ¿Qué es lo que le pasaba por la cabeza durante esa media hora atrapado? Justo yo estaba con la foto de mi hija porque me quedó al lado de la cara y... ¿Qué le decían en las tareas de rescate? Que me quedara tranquilo, que me querían poner oxígeno y yo en ningún momento me faltó el aire, o sea, no quise. Yo estaba bien, estaba bien. ¿Dónde sentía la presión? ¿Las piernas? Sí, la pierna está apretada con la butaca y no sé qué parte, no sé. ¿Qué edad tiene, Ángel? 50. ¿Y cuánto hace que es camionero? De los 13, hace 37 años va a ser. 37 años de camionero tiene. Anduve 5, obviamente, de acompañante, sin carné, porque a los 18 sacaba el carné. A ver, Ángel, ¿nos puede contar nuevamente, por favor, cómo fue esta situación? Entonces, que usted estaba estacionado en la dársela de la autopista 25 de Mayo. La par de otro camión no estaba. Yo ocupaba 20, 30 centímetros del carril lento, pero no estaba obstruido el carril. Y yo estaba con la baliza prendida y las luces prendidas. ¿Y en ese momento qué pasa? Y yo habría estado 4 o 5 minutos y pasaba tránsito y en ese momento viene este muchacho, no sé si distraído o encandilado por el sol, no creo, porque el sol sale atrás, digamos, porque por ahí puede ser que por ahí te encandilás. Y me chocó, me chocó, pero me chocó mal. ¿Y usted estaba estacionado ahí por un desperfecto? El camión tenía una falla y ahí se le había pasado la falla. Yo quería asegurarme de no quedarme arriba de la autopista haciendo un caos de tránsito. Entonces me quedé ahí. A ver, ¿cuándo usted vio el video? Recién tuvo acceso al video de lo que pasó. Cuando lo ve así en esa cámara, cuando ve que el camión parece que lo va a rozar y termina impactando de lleno con el acoplado. ¿Qué es lo que piensa cuando lo ve, luego de haberlo vivido? Porque yo miré por el espejo porque yo ya estaba para arrancar, para encontrar un lugar, digamos, de agarrar la autopista, de no entorpecer a nadie. Y este tipo, lógico, este tipo jamás, jamás se corrió. Que de hecho yo estaba mirando el video, el que va delante de él, sí. Y él no. O sea, no sé qué venía haciendo. Venía extraído, venía... No, no quiero decir que venía... Ángel, perdón, porque mucha gente seguramente de la audiencia no conoce. ¿Qué tipo de controles tienen ustedes los camioneros para salir a la ruta? ¿Controles de qué tipo? Controles de todo tipo. Bueno, yo, nosotros hacemos un examen psicofísico todos los años. Yo con la edad que tengo lo hago todos los años, porque hasta los 45 se hace cada dos. Yo lo tengo todos los años. Y después, bueno, controles el camión todos los años. Digamos, estando dentro de los 20 años, se hace todo, es anual. Pero sí, yo... O sea, controles de todo tipo. A ver, usted decía que... ¿Por qué? ¿A dónde apunta tu pregunta? No, porque veo que hubo una polémica en estos días con un sindicato de camioneros, bueno, en el sur, una conferencia que, bueno, como que se quejaron de los controles de drogas. Por eso le preguntaba qué tipo de controles les hacían a ustedes. No, no, bueno, nosotros tenemos un examen psicofísico todos los años. O sea, yo con la edad que tengo. Pasando los 45 te lo tenés que hacer todos los años. Sí, usted nos decía que había tomado todos los recaudos, ¿no? Al ponerse en la dársena. ¿Cuáles son esos recaudos que hay que tomar? Estaba con las luces prendidas y las balizas prendidas. Ya. Yo no era que estaba desarmado el camión, que poner una fila de cono. Aparte hacía tres minutos, cuatro minutos que estaba parado. Estaban las cámaras que yo no hacía media hora que estaba parado. Bueno, entonces, ¿hasta ahora nadie le pudo dar ninguna, digamos, ninguna, por lo menos, versión de lo que pasó? ¿Por qué este hombre lo impacta? No, yo estuve ahora con él, no hablé con él, no dijo, a mí no me habló, digamos, no, 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 no sé, no, no, no lo sé. No habló, ¿y cómo estaba él? Tenía un golpe en la rodilla, pero nada, creo que... Sí. Por lo que me dijo un muchacho, nada más. Ya fue trasladado, incluso. Sí, Mauro, ahí terminamos la nota conjunta con el calado de policía. Bueno, a ver, tenemos las radiografías ahí, ¿qué estudios le hicieron, qué dieron? La radiografía. ¿No hay nada? No. Ahora, la pregunta es, ¿usted se acaba de salvar de haber quedado atrapado en una cabina suspendida prácticamente en el aire? Sí, estuve atrapado, pero... No sé, estaba con el cinturón puesto yo y... ¿Será eso que me salvó o será que no era mi día?